La parroquia El Calvario en San Salvador hará excepciones con los extranjeros que decidan tomar fotos y videos dentro del templo. Pues debido a la polémica que surgió después de un spot publicitario del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, por el cual ya se disculpó, la iglesia prohibió cualquier registro audiovisual de los visitantes. El criterio se dio en este comunicado, habrá que matizar, ¿verdad? La gente que dice que tiene una imagen de lo que somos nosotros como iglesia. Eso lo hablaremos en la reunión de los hijos este mes, porque ciertamente hay que ser categórico en negar algo que sea contra la fe. Pero habrá que estar también comprensivo con gente con legítimos intereses de fe. Pero eso, digamos, vendrá en los próximos días como permitir lo que es legítimo y que no tiene ningún interés, sino más bien fortalecer la fe de la gente que nos visita con tanto cariño y admiración a lo que es este pueblo tan especial que somos los salvadoreños. En otros temas, el cardenal también se refirió a la situación económica del país, pues la canasta básica ha incrementado en los últimos meses. Decide el padre Ibizate, que era un gran economista de la UCA, decía, la mejor encuesta es la canasta que lleva la señora al mercado, que dice la gente que conta menos con lo que lleven la pocilla. Por tanto, es un problema real, que eso no se puede disimular, ¿verdad? Y que me necesito una respuesta realista, categórica y también inmediata. El religioso también habló de temas políticos y dijo que las elecciones en el 2024 espera que se alejen de toda polémica que implique un fraude. Estaban a priorizar esas instituciones, casi todas las que tenemos, pues no nos dan confianza, ¿verdad? Y sin confianza no hay paz, no hay verdadera democracia. Ojalá que se tome en cuenta este clamor de quienes queremos un país realmente democrático, porque sin eso, y la gente no se expresa libremente, no podemos vivir en paz. Estas declaraciones las brindó en el marco del anuncio de la sexta peregrinación a Ciudad Barrios en San Miguel, donde nació Oscar Romero. Los días para salir de San Salvador son del 1 de agosto y se espera culminar el 3 de agosto en la ciudad natal de Romero. Este es un informe de Herbert Vázquez.